Bueno Rosana, estoy agradecidísima por esta oportunidad que me da para celebrar los 23 años de su programa. En realidad, más que felicitarla, hay que agradecerle el aporte que usted ha hecho a la vida cultural y social de Corrientes. Yo creo que si se toma el archivo de su programa estos 23 años, tendríamos la historia de nuestra ciudad. Lo mejor de sus paisajes, de sus locales, de sus personajes, de sus hechos. No es poca cosa. Me parece a mí que es solo el resultado, nada más ni nada menos que de un trabajo periodístico profundo, serio, sobrio. Y me obliga a recordar, y usted me perdonará si sacamos las cuentas, a una jovencísima Rosana que se iniciaba en el periodismo hace unos cuantos años y nos hizo una entrevista a Daisy Verón de Ojeda y a mí porque estábamos reorganizando la Asociación Correntina de Mujeres. Desde entonces, usted ha crecido enormemente, no solamente en años, sino que estudió Derecho, se perfeccionó en la carrera y es lo que es hoy el resultante de muchos años de esfuerzo y de trabajo honesto. Si no, no hubiera podido lograr lo que ha logrado. Es que todos Corrientes estemos celebrando los 23 años de su programa.